El alcalde distrital de Nuevo Chimbote, Francisco Gasco Barreto, desmintió rotundamente las declaraciones del presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, Abday C. de Santa, Pío Rondón Vera, quien aseguró que la comuna sureña ha incumplido con los pagos por derechos de autor por el espectáculo artístico organizado por la Semana Cívica del Distrito Sureño. El alcalde Gasco Barreto mostró la factura de cancelación a Abday de 9.000 soles correspondiente a los espectáculos artísticos que se realizó en la ecoferia. Por otro lado, también negó que se haya cometido alguna irregularidad en el proceso de licitación donde salió ganadora la empresa Miberna. El alcalde está perdiendo chamba y debe dedicarse a adivinar el futuro. ¿No ha habido más empresas? Todas las veces. El puesto de guano, no sé cuántas empresas habrán, serán 1.000, 2.000, lo que sé que es escaso. ¿Quién llega a recolectar o vender guano? Pues son escasos. Ahora que existe eso, pues es una mala intención, es una mala fe. Igual que en todos los 21 sitios, si lo vuelvo a repetir, por favor, ustedes son jóvenes. Hay un espacio de gente que no tiene ni siquiera algo moral porque ha sido sentenciado este señor. Gracias. 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 Gracias.